La reconversión comercial, una necesidad para evitar la sewa desaparición, es el tema que propusem hoy a l'análisis del programa de debate de TeleSafor y Radio Gandía Ser. Bienvenidos una semana más al nuestro programa. Iniciemos la tertulia, como siempre, acompañados de representantes de los partidos políticos en la corporación gandiana. Iniciemos la presentación, en este caso, en una mujer, en Gemma García, y ya representante del Partido Popular al Ayuntamiento de Gandía. Gemma, gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. También contamos con la presencia de Salvador Gregorio, representante, en este caso, del Partido Socialista, del PSOE. Salvador, gracias una vez más por estar sin interés a favor. Muchas gracias a vosotros. Y también contamos con la presencia de Ferran Martínez, el regidor de Políticas Económicas, y también de Comercio de la Ciudad de Gandía. Ferran, gracias por acompañarnos. Y también representante de Compromís Més Gandía Unida. Ferran, gracias. Gracias a vosotros por convidarme. Y una semana más, también contamos con la presencia del regidor Pascal Renol, que está en estos momentos colocándose el micrófono. Bueno, Pascal, gracias por acompañarnos una semana más, regidor, al Ayuntamiento de Gandía. Gracias a vosotros y disculpad el pequeño retraso que tengo. Os pido perdón a todos los espectadores y a ti en concreto. Ferran, comentábamos ese título, la reconversión comercial, una necesidad para evitar la suya desaparición. Parlen de muchas iniciativas que está portando a termo y que va a portar a termo al llarg de esta legislatura y de las propias legislaturas, el gobierno municipal. En menys de muchos proyectos, entre ellos, evidentemente, la digitalización. Comentamos a gran estrella. Ferran, ¿cuáles son las iniciativas que estamos emprendiendo el Ayuntamiento para intentar evitar precisamente esto, que los comercios de Gandía continúen desapareciendo? Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hemos tenido la crisis más séria económica desde la Guerra Civil, motivada por la crisis sanitaria más importante en los últimos años. De la misma situación se han agotizado una serie de cuestiones. Los problemas que ya tenía el comercio, el comercio tradicional, el comercio local, se suma, sobretot, l'acceleración de la venta online. La venta online ha crescut un 23% durante toda la pandemia, mientras que las ventas del sector comercio han disminuido un 22,5%. Parlen de dades a nivel, entén, europeo, nacional... No, no, nacional. No, local no disposemos, pero vamos, estamos hablando a nivel nacional y que, por una otra banda, la comunidad valenciana presenta un balance algo mejor, pero no es muy semblante. Yo creo que la transformación es necesaria, no solo la transformación digital, es decir, la transformación, yo diría, tecnológica del comercio. Es decir, hemos de encontrar, por una banda, hemos de conseguir que los comerciantes adapten el su negocio a la nueva realidad, por una banda, en el tema de la digitalización, creando, si es necesario, canales que complementen la oferta presencial que ya tienen y que es un importante activo del comercio tradicional y que es la principal arma, realmente, que puede seguir combatiendo contra el comercio online, pero al mismo tiempo, asumiendo esas herramientas, esas herramientas, esas herramientas y esas posibilidades que le da el comercio digital. Pero yo diría que la transformación, también, aplicando, yo diría, criterios de innovación a todo lo que es la gestión del negocio. Siempre pensem en la transformación digital cuando hablamos de las ventas, pero no solo son las ventas, es la propia gestión. Siempre lo digo yo, la gestión de la estocada, la gestión de la contabilidad, incluso. Es decir, todo esto ha de suposar un avance, que además es necesario. Porque esto, al final, suma competitividad y esto lo que hace es precisamente que el tu negocio esté en mejores condiciones para combatre un poco la oferta, sobre todo la que nos ve, la oferta de comercio online, que es la que en aquests momentos está creando una disminución de las ventas. La disminución de las ventas, pero, en otra banda, no solo se es deuen al comercio online, obviamente. La contracción del consumo es una realidad. Es decir, durante la pandemia, la tasa de estalvi, ya lo dèiem en el último debat que teníamos, había crecido un 13%. Es una borrada. Es una borrada. La gente ha dejado de gastar durante los periodos de la pandemia. Ahora estamos en una situación en la que se está recuperando ese consumo. Por tanto, los estímulos que sigamos capaces de crear desde el propio comercio y desde las administraciones para incentivar ese consumo, para tornar a una normalidad en relación al consumo, también afectarán. Esto comporta políticas dinamizadores, políticas de alguna forma... Hablamos cuestiones como, por ejemplo, ese consumo que, al final, en el pasado debate... Es decir, de siempre, más claro de lo que sería una política estimuladora del consumo. Pero, además, eso se ha de hacer también desde la iniciativa privada, no solo desde la iniciativa pública. Todo eso abre una batería de iniciativas, donde, desde transformación digital, formen parte de una batería... Recientemente, en el Consejo de Comercio, explicárem que había una batería de 24 mesures, que ahora ya son 28, por cierto. Van creciendo, porque está obert a cualquier tipo de aportación que pueda hacerse o a cualquier cosa que se necesite. A esas iniciativas, la parte más importante, efectivamente, es de transformación digital y ahí entraría, pues, entrar en funcionamiento del marketplace, la reedición de las ayudas a la innovación, que, por cierto, han tenido un moderado éxito. Es decir, se han beneficiado 157 empresas pero un import total de 258.000 euros, o sea, que no está gens mal. Es decir, desde luego, ha superado las expectativas que teníamos. Pues, traure una segunda edición de eso, crear, como estamos desarrollando ahora, unos cursos de formación que habiliten a la gente o almenys les facen avançar en el conocimiento del lenguaje y de, diríamos, de todo lo que suposa esa digitalización del negocio. Almenys, si no es capaz, él, de digitalizar, que sea capaz de entender y hacerse entender lo que quiere y lo que necesita para explicarlo a, no sé, a las empresas, por ejemplo, que puedan ayudarlo a desarrollarlo. En fin, todas las iniciativas que, si lo deseo, después podemos seguir avanzando en ese tema. Salvador, ¿cómo se hace para una persona mayor que, normalmente, a lo mejor, porta un negocio todo ese tipo de iniciativas que estaba comentando, Ferran, que es necesario desarrollar para que, de alguna manera, evitar esa desaparición del comercio, pero, en algunos casos, es verdaderamente complicado a pesar de la buena voluntad que tengan administraciones autonòmiques, municipales, etc. Sí, vamos a ver la cultura digital. En este país sabemos que está, en el nivel que está, está prou bien a nivel de gente jove, malauradamente, a nivel de gente ya más grande, pues es más difícil, obviamente, no han tenido acceso a la cultura digital que ha podido tener otras generaciones, pero, de todas maneras, yo creo que, bueno, que hay una serie de cuestiones que sí que pueden ir desarrollando, desarrollando, y ya, por ejemplo, ahí ha apuntado muchas cuestiones el compañero Ferran Martínez, que es el responsable de las políticas económicas de esta ciudad. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo enorme por parte de las administraciones, y yo creo que, a la vez, pues, desde la iniciativa privada, pues, se tenemos que también fijar de la su parte lo que corresponga para que esto pueda ser realidad. Al final, el comercio es una activitat económica en esta ciudad que es muy importante, no solo es por el tema quantitativo, de la cantidad de dinero que está manejando, o la cantidad de empleo que está haciendo, sino también, sobre todo, por un tema muy cualitativo. Es una actividad vertebradora y cohesionadora socialmente de una sociedad. Por lo tanto, no podemos permitir que la actividad comercial dejarla caure. Yo creo que la administración ha fijado un montón de dinero para que esta actividad se mantenga. Hay las primeras ayudas de 1.500 euros que beneficiaven muchísimo a todos los autónomos, que la mayoría tienen ese perfil, los propietarios de comercios no autónomos, y después en el chat de consumo, las iniciativas marketplace, digitalización, etcétera, etcétera. Y esto todo ha sido gracias a que se ha generado el combustible financiero necesario desde las administraciones para que esto pudiera ser financiado. Al final, en definitiva, el comercio es una actividad muy dinámica, muy cambiante, y desde luego, desde los años 70, ahora, ha pasado mucho tiempo. Los tipos de comercios han cambiado, han de tener que andar modernizándose, y yo creo que los comerciantes de esta ciudad, como buenos empresarios que han anat adaptándose sucesivamente, seguirán esa... Y esa autorregulación en este sector es importante, ¿no? Es absolutamente importante. Y en definitiva, al final, hay que hacer el acudir este del príncipe de la Empedusa, ¿no? Que hay que cambiar todo para que todo continúe igual. Y en ese sentido, yo creo que la administración ha estado ahí, yo creo que todas las iniciativas que se han duró en esta ciudad ha provocado que, a lo mejor, el afonamiento, como ha ocurrido en otras ciudades, y no muy llunos de sí, ha sido muy más duro, y yo creo que así se mantiene el polo muy dignamente, y eso ha sido también, pues, porque ha habido una colaboración entre los comerciantes y la administración, muy, muy, muy propieta, y bueno, yo creo que ha sigut, es una historia un poco de, si no de éxito, por lo menos de complicitat para que el sector se mantenga. Gemma, muchas de las iniciativas que ha ampliado el Gobierno han contado en el suporte, precisamente, del Partido Popular. Entén que, a grosso modo, muchas de esas iniciativas las vegemos en bons ojos. A ver, efectivamente, creemos que, principalmente, una de las cuestiones más importantes en el tema de la reconversión comercial es la formación. Es un momento muy importante para los comercios, porque, evidentemente, han sufrido una de las, digamos, mayores crisis a nivel de consumo en todo lo que sea, en toda España. A nivel local, muchos de estos comercios están asumiendo muchas cargas financieras, debido, evidentemente, a los créditos solicitados que han tenido que hacer durante la pandemia para poder mantener la actividad normal de esos mismos comercios. Entonces, les es un poco difícil el tema de sobrecargar el tema financiero de la empresa con inversiones en digitalización, cuando, a duras penas, están consiguiendo seguir la dinámica de las ventas anteriores a la pandemia. Entonces, creo que es muy importante y nosotros apoyamos siempre todo lo que sean medidas que van a favorecer y a crecer lo que es nuestro tejido comercial. Creemos que la formación es muy importante para que esto se pueda desarrollar. Sí que, como bien has dicho, hay una brecha digital con la gente más mayor que les está costando un poquito más el tema de la digitalización, porque, evidentemente, muchos no tienen todavía ni ordenadores, que eso lo hemos comentado en alguna ocasión, que muchos de los comercios son comercios tradicionales, que no tienen esa dinámica todavía de controlar los stocks, que lo hacen de manera manual. Entonces, en ese sentido, sí que es importante que se fomente esas ayudas o esas facilidades para que cada empresa vaya poquito a poco adaptándose a esa digitalización, que cada día es más importante. Pero, evidentemente, estamos en un momento muy, muy, muy complicado a nivel económico para las empresas, en las que, evidentemente, necesitan ayuda de la corporación y de los ayuntamientos para poder tirar hacia adelante. Pero, Gemma, esa máxima de o se reconvierten o desaparecen es cierta. ¿Va a ser así? A ver, yo creo que en todo se adapta. Nos vamos adaptando todos los comercios. O sea, se van adaptando a las circunstancias del mercado. Sobre todo, la oferta y la demanda te va a hacer que tú te adaptes al mercado. Pero, evidentemente, el que tenga más fácil digitalizar, el que tenga más fácil o se adapte más pronto, evidentemente, tiene un recorrido mayor que una persona o un comercio que no se digitalice o que no vaya sumándose a todas las iniciativas que van creciendo, que van apareciendo en estos momentos en el mercado. Creo que, sobre todo, es importante que, aparte de la formación, que, como estaba comentando, se hagan estímulos al consumo, se hagan ayudas, como estaban comentando también, a la digitalización. Porque, ya te digo, es un coste muy importante que, de entrada, ahora mismo, muchas de las empresas no se pueden permitir. Entonces, ahí es donde tenemos que estar, como corporación, como ayuntamiento, para dar todo ese apoyo a todos los comerciantes a lo que necesiten en este momento. Pascal, hablamos de esa brecha digital y esa necesidad de superarla. A ver, es verdad que preocupa el futuro del comercio. El turismo, como sabemos, ha funcionado bien, pero creo que ya lo dije en el debate de Telesafor. El sector más tocado o el que más ha resentido los buenos datos de este pasado verano, por ejemplo, ha sido el comercio. Ahora esperemos que, con la temporada del invierno, el cambio de clima, eso vaya más, sobre todo si hablamos del tema del textil. A mí, Enrique, lo único que puedo aprovechar, entre comillas, porque estoy en la ola de mis compañeros, que aquí el comercio está muy tocado económicamente y creo que tenemos que trabajar conjuntamente para que esto vaya a mejorar. Yo creo que, aunque soy pesimista en la situación actual, creo que puedo ser optimista en el futuro. Y voy a intentar no mezclarse y explicarte rápidamente. Depende del perfil del cliente. La gente joven sí que está más por el hecho de comprar a modo textil todo por internet y creo que la gente más mayor, como es el perfil mío de mi edad, nos gusta todavía probarnos la camisa, el pantalón, con lo cual todavía tiene un buen futuro por delante. Hay que trabajarlo más. En cuanto a hacerlo más moderno, es una cosa que la gente que políticamente escucha la actualidad de esta ciudad sabe que hace más de dos años que estoy pidiendo un marketplace en la ciudad. Me da un poquito de rabia e impotencia ver que ha llegado tarde, porque todavía estamos en el mes de octubre, desgraciadamente, por X, por unas cosas u otras, no se ha podido poner en marcha todavía. Creo que Faes, por cierto, creo que ha sido una buena idea lo que ha hecho en este sentido, llevarlo para que Faes lo pueda controlar. Creo que es una idea estupenda y creo que lo van a hacer realmente bien. Pero creo que también te digo que llega tarde. Hemos tenido unos tres meses de confinamiento en el cual ha crecido, es verdad, los números de consumo en esta ciudad local, pero hubiéramos tenido un marketplace, cualquier tienda de candida hubiera podido tener su herramienta para vender. Con lo cual, creo que de verdad que hemos llegado tarde en ese sentido. Y cuanto al futuro, pues cuando te digo que hay que ser optimista, hay que serlo. Pero, ¿sabes cómo te lo digo, Enrique? También creo que necesitamos más contacto humano. Gema ha dicho que es verdad que hay gente en este comercio de Gandía, en toda la ciudad. Cuando hablo de comercio, hablo de todos los barrios de la ciudad. Es verdad que hay gente que no tiene ordenador, lo hemos podido hablar en comisiones, y es triste, pero hay gente que lo necesita. Pero creo que en este momento, que la situación está tan delicada económicamente, también necesita ese plus de cercanía. Y yo he paseado por la Viña de la Paz, por varios comorros de Corella, y es verdad que los comercios que están preocupados, que algunos de ellos desgraciadamente cierran al cabo de muchos años, necesitan saber qué se está haciendo. Hay un trabajo, porque hay presidentes de todos los barrios de Gandía, que son presidentes de comercio que se ocupan. Lo que pasa es que también tengo que decirlo, no les llega muchísimas veces toda la información. O bien porque no llega, porque no prestan atención, o bien porque falta ese trabajo de dar la información a pie de calle. Yo es lo que denuncio, lo que me gustaría que se hiciera más en ese sentido. Por supuesto, aquí lo que queremos es que Gandía siempre ha sido reconocido como el comercio motor económico de nuestra ciudad. Mucha gente venía de fuera, lo podemos recuperar. Y cuando dice, el comercio está muerto, ¿sabes por qué no lo compro? No lo compro porque los cheques han cambiado radicalmente, y no los cheques aquí solo en Gandía, porque la idea de los cheques de consumo ha sido una idea a nivel nacional. Eso ha demostrado que sí que se puede hacer cosas. No me vale con el cual que el consumo no puede, yo estoy convencido que se puede levantarlo. Aunque a algunos de mis compañeros no les gustan las anécdotas puntuales, pero yo como me permite, si aquí me invitas, yo lo digo. Aquí se han hecho unas camisetas creo que muy apropiadas del tío de la porra que hemos tenido. Tú sabes las personas que han preguntado de fuera dónde se podían hacer, con lo cual eso me da una esperanza de que dentro de un marketplace, dentro de un producto como el que tenemos tan nuestro, se pueda comprar en cualquier parte del país. Pero eso hay que hacer llegar mucho más de información, y eso se hace con el trabajo de mucha calle. Ferran, supongo que volverá a contestar a las palabras de Pascal, de esa falta de información, y sobre todo también me gustaría preguntarle al respecto de esas iniciativas que está manprendiendo el Gobierno municipal, o va a manprendre, para evitar esa imagen deteriorada que presentan en algunos casos, en algunos carreras, de esos locales buits, ¿qué está haciendo para evitar esa proliferación de estos locales? Bueno, en primer lugar, toda la publicidad que haces de medidas es insuficiente, nunca hay prou, eso es evidente, y el nivel que, diríamos, el nivel adecuado establece la efectividad final, por una banda, te puede dar una idea, y evidentemente el cost, que tú estás dispuesto a invertir en publicidad. Yo creo, personalmente, a lo mejor Pascal es que desconeix la operativa interna de las campañas publicitarias. El Xex Consum, por ejemplo, va a convidar personalmente a todos los comerciantes, a todos, enviar una carta personalizada a cada comerciante. ¿Esto va provocar una onada de comerciantes apuntados? No. La onada va a venir cuando empezó a poner en marcha el Xex. ¿Qué había pasado en esa carta? Pues que mucha gente no la va a elegir o no va a hacer caso o no se lo creía. De lo buena que era la iniciativa, no se lo creía. ¿On está el truco, no? ¿Qué dios? ¿On está el truco? On está el truco, efectivamente. Vull dir, que responsabilizar els organizadores de las limitaciones, por ejemplo, de publicidad que parla, yo creo que ese comentario es de un mes al desconeixement real que la realidad. Per lo que hablabas, yo hablaba de que las medidas de la Junta han de ir dirigidas a la cuestión más importante que era el primer motivo que has plantejat de debate en esta reunión, que era la digitalización del comercio. Pero efectivamente, la tasca del comercio, la tasca de la Junta i de las instituciones en general han d'anar a dirigir desatres aspectes. La millora dels equipaments, per exemple, de la ciutat que servixen per afavorir el fluxo de clients. La millora de les infraestructures, també, parlem, per exemple, de párquings. S'estan prenent nombroses iniciatives. I la nova APP... La nova APP, els nous espais d'aparcament, el d'Ausia Smart, recentment en el plenari que aprovàrem una nova llesca pegada a la pàrquing de Gregori Mallans per la mateixa funció. La renovació, i això és responsabilitat de Salvador, la renovació que ens ha situat al capdavant, tecnològicament parlant, de la gestió dels párquings. Precisament, l'APP està per al pàrquing que està al servei dels comerciants. Tot aquest tipus d'iniciatives, són necessàries. I també, per suposat, les dinamitzadores. Les dinamitzadores, com és l'exemple més clar d'èxit, és el xerx consum. Però no és l'únic. Fira Mercat és una experiència d'èxit que aporta un flux de clients que probablement no vindrien a Gandia. L'última experiència de l'aula de moda, 11.000 visitants, dels quals 2.600, perdó, el 26%, o sigui, pràcticament quasi 3.000 venien de fora de la comarca. De fora de la comarca. Vull dir, hi ha que comunicar, probablement, el senyor Pascal no sap que això, per a què vinguin això de fora de la comarca, l'Ajuntament, el nou departament, fa una important inversió publicitària fora de si. Posem en Dènia, aquesta emissora precisament, que està en totes les ciutats, sap que tant en Dènia, com en Xativa, com en Antinyent i com en el COI, clarem publicitat, anem combinant-les, però anem clavant publicitat de final del cap. Bueno, en definitiva, això és importantíssim, els elements dinamissos, i des de l'última part és la que afecta a les persones, que ja ho hem mencionat abans, facilitar, acompanyar-les en aquest procés de transformació. I per a totes aquestes mesures, serà, jo espero, d'importància vital, les ajudes de la Unió Europea, les ajudes de la recuperació, transformació i resiliència, conegudes com Next Generation, de la Unió Europea. L'Ajuntament de Gandia ha presentat projectes a les tres ajudes, a les tres de les quatre que s'han sigut publicades, en un temps record, a les dues que afecten el comerç. Una específica del comerç i mercats i una altra per a activitat comercial en les platges, perdó, en les zones turístiques, que afecten a la zona de grau platja. No són els projectes que ens haver agradat fer, però són els projectes que pensem que tenen més opcions de tindre èxit i que, com sabeu, les ajudes europees funcionen en règim competitiu, diuen, diuen, a les millors i això te condiciona a l'hora, òbviament, d'articular el projecte que, des del punt de vista de la varemació que estableix la Unió Europea, doncs, tinga les millors possibilitats. No sabem quina serà l'evolució, però som, i això és també una qüestió que no puc, no tinc elements, perquè la primera es va acabar el 30 de setembre i la segon, la del turisme, el 4 d'octubre, o sigui, ahir, abans d'ahir, no sé el resultat, però sí estic en condicions d'afirmar, per les prospeccions que han fet els tècnics, que serem un dels pocs ajuntaments de ciutats del nostre tamany que s'hagin presentat a aquestes primeres edicions. Hi haurà més, hi haurà el 2022 i el 2023. Per què? Perquè tenim claríssim que un ajuntament com el nostre, pese a la gestió financera que hem fet en els darrers anys, que hem fet que la normalitat siga la pauta de funcionament habitual d'aquest ajuntament, determinades iniciatives són molt difícils d'assumir sense una financiació com la de la Unió Europea, que és una financiació potent. Però Ferran, en el cas concret que comentava ixos locals buits, va actuar-se d'alguna manera? Sí, tenim una sèrie, la gestió dels locals buits desgraciadament li compet al propi propietari. No podem actuar en determinades aspectes, per exemple, en la brutea de les façanes. Si podem, si es declara un estat de risc, un estat de ruïna, etcètera, o imminent, però no per la brutea. Una altra qüestió és que ja estem, jo recordo, Pascal, és una qüestió que planteja en moltes reunions i que tots compartim, és a dir, hi ha determinades zones de la ciutat on realment l'abandon d'aquesta diríem de l'exterior determinades locals, determinades edificis, és verdaderament lamentable. La idea és que associant-ho a la web que es crearà immobiliària local, en la qual estaran tots els locals que han sigut sensats i que estan disponibles, al mateix temps que es fa la gestió per a la incorporació a ixa web, es farien gestions amb els propietaris per veure de quina manera i el més probable sigui que presentàrem una iniciativa, diríem, estàndard d'envelliment d'eixes façanes, façanes que inclús arriba a l'extrem d'escaparates, es caparates estan coberts moltes vegades de publicitat no desitjada i d'inclus de pintades, no? Doncs, potser establir un model estàndard amb la col·laboració i l'Ajuntament, col·laboració financera, estic referint-me, per a poder fer una campanya en aquest sentit. Per què dic que estaria associada? Perquè la web ens permetrà tindre d'una forma de gestió àgil la informació que ja disposem dels cens d'aixos locals buits. És a dir, és veritat jo compartís que aquesta situació és veritablement lamentable i que hi hauria de corregir, però desgraciadament, com dic, la pròpia iniciativa li correspon al propietari, salvo les expressions que he dit. Hi hauria de corregir aquesta qüestió de locals, el que està corregint-se ja, ja ho apuntava Ferran, és la qüestió dels pàrquins. Gandia està seguint en aquests moments cap davantera. Qui ho diria fa uns anys, no, Salvador? Sí, hem passat de tindre pàrquins buits a pàrquins en un alt nivell sobre tot dels ciutadans en general i el comerç en particular. Jo crec que els pàrquins han de ser una ferramenta de doble via per a fomentar polítiques de mobilitat sostenible perquè una persona no estigui pegant voltes per tota la ciutat contaminant i buscant aparcament i que directament fiqui el cotxe dins del pàrquing perquè a banda que l'accessibilitat és molt fàcil, l'assequibilitat, és a dir, els diners que costa un pàrquing és realment i tota la gent que va fora ho comenta diu no n'hi ha color de lo que valen els pàrquings a cinc en dia respecte a lo que valen per exemple fora. Però és que a més quan una persona vagi per exemple a comprar-se una corbata o un folar una sabata o una camisa o el que sigui és que el comerç pot triar entre quatre opcions regalar mitja hora una hora dues hores tres hores en el pitjor dels casos regalant tres hores pagaria el comerç un euro 25 imaginem-vos una persona que vagi a comprar una camisa mitjana de 60 euros per exemple no dic una camisa ni de 20 euros ni de 140 una camisa de 60 euros està regalant un euro 25 podria regalar fins aquí tot un euro 25 estaria regalant i 3 hores si se'n va a un altre comerç o se'n va a un hosteler podria tindre més acumulació d'hores lliures efectivament i per tant això significaria que el pàrquing per als clients del comerç o de l'hosteleria pot ser gratuït en dia això és fonamental no seria 0,75 0,25 l'hora perdó el 3 hores 0,75 correcte 0,75 fijem-nos una persona que ven un producte de 60 euros i està regalant 0,75 i està donant-li de valor al client està fidelitzant-lo i valoritzant la seva acció de compra en 0,75 euros perquè té un descompte del 75% sol es paga el 25% i això jo crec que és fonamental al final la història de la gestió dels pàrquings d'este govern que vas començar l'any 2015 jo crec que sincerament és una història d'èxit i realment jo crec que feia falta a mi m'agradaria també comentar alguna cosa que les administracions tenen que ser sempre anticícliques és a dir anticícliques en el sentit que ara que realment està malament la situació o que han passat per una situació molt dolenta l'administració per fer ha d'anar contra el cicle és a dir ajudar quan realment l'economia diguem n'hi ha que apuntalar sí sí a més jo crec que en general però que indenys també ho dir així tirar de despesa pública què és el que ha fet ja que els ciutadans es paguen una sèrie d'impostos eixos impostos revertir-los en els ciutadans quan realment ho necessiten i això perquè moltes vegades des d'un aspecte liberal el mercat ho regula tot i com deia Keynes diu no a largo plazo els mercats s'equilibran i va dir Keynes que a largo plazo todos calvos dintre de 100 anys tots calvos i això n'hi ha que tenir en compte i a més i per últim una última reflexió que tendríem que fer és que el comerç de Gandia que és sobretot diguem el buque insígnia és el comerç del centre històric no és l'únic comerç que n'hi ha i en relació a lo que comentava per exemple Pascal que jo estic d'acord jo crec que n'hi ha que estar molt a prop dels comerciants no sols del centre històric que és el buque insígnia repetit però per exemple n'hi ha polos de comerç molt importants com és la barrià que casualment presideixo jo que és la República Argentina plaça lítica que n'hi ha també un important nucli de comerç allí i puc donar fe i Pascal ho sap perfectament que estic contínuament en altres comerços interessant-me per la seva problemàtica tratant de resoldre problemes i al final entre tots entre tots els comerços o sigui se fa el comerç de Gandia no sols el comerç del centre històric que reitera és el buque insígnia però n'hi ha altres comerços i per últim jo crec que el repte té dos reptes el comerç en aquesta ciutat primera el que estava comentant Ferran ficant des de l'administració pública totes les ajudes tota la tecnologia diguem a l'abast dels comerços i per una altra banda el segon repte que té que fer el comerç de Gandia és que cada acció cada transacció econòmica no siga vista simplement com una transacció econòmica sinó que siga una diguem una experiència satisfactòria de compra per part d'un client i per això el comerç necessita aliats i els aliats és l'hostaleria és la cultura al carrer és diguem estar és estar a gust fent compres així que no s'entinga que anar a un altre lloc és realitzar una transacció econòmica és més que una transacció econòmica és sentir una satisfacció de comprar en aquesta ciutat que es básicamente es lo que estás comentando ahora son difíciles de surgir y normalmente siempre salen de la demanda la demanda es la que te va la que te va hacer crear este tipo de negocios por ejemplo en estos momentos que evidentemente no se podía ir a comprar o no se podía pues surgen pues tema de mascarillas un poco alineadas al momento que necesitas yo creo que eso realmente al final lo que se trata es que tenga Gandia tenga una cantidad de servicios una cantidad de comercios una cantidad de al final de empresas que den lo que la gente pide en este momento en nuestra ciudad o en los alrededores y que pueda ser capaz de cumplir las expectativas que como bien estaba diciendo Salvador necesitamos que se vayan cumpliendo a través de cada uno de nosotros ahora bien yo creo que es muy importante por ejemplo el tema de los bonos consumo que como pudimos comprobar cuando los sacaron a su funcionamiento fueron capaces de atraer a mucha de la gente de la ciudad que hacía mucho tiempo que no compraba en Gandía entonces eso es lo que tenemos que potenciar tenemos que volver a potenciar que la gente compre en casa y que tengan el conocimiento de que lo que están comprando aquí y no lo compran a través de las plataformas online están dando de comer a una familia que esa familia a su vez va a ir a comprar a la zapatería de al lado la zapatería de al lado va a ir a comprar a la carnicería la carnicería va a ir a comprar al verdulero y al final va a ser un ciclo que ese ciclo va a hacer que la ciudad continúe funcionando y la gente invierta dinero en su ciudad y se gaste dinero en su ciudad entonces yo desde desde mi punto de vista creo que eso lo tenemos que fomentar a través de campañas que estoy de acuerdo que a veces estoy de acuerdo en lo que ha dicho por ejemplo Pascal en que no se hacen suficientes en cuanto a que conozcan Gandía otra vez volver a ser Gandía ese referente comercial que ha sido toda la vida creo que deberíamos en las comarcas de la Safor incluso hacia las zonas de Alicante y Valencia que evidentemente hay un amplio espectro comercial movilizar a la gente Gandía siempre ha sido un polo de atracción por su hostelería por su comercio por su entorno por todo entonces tenemos que aprovechar toda esa riqueza que tiene la ciudad para explotarla y hacer que la gente venga a comprar a Gandía como bien estaba diciendo los bonos han sido un éxito en ese sentido porque han llegado a movilizar a gente que hacía tiempo que no compraba en Gandía y eso se ha notado se ha notado porque ha movilizado entonces creo que esta dinámica de ayudar o incentivar al consumo en este momento es muy buena porque lo que hace es que todos circulen en este ciclo y que vaya generando vaya haciendo una prospección o incluso una creación de las ventas que ahora mismo estaban muy mermadas evidentemente por lo que he dicho antes de la pandemia entonces otra cosa para mí que es importante también y quería remarcarla es el fomentar evidentemente las medidas para los alquileres y así evitar al mismo tiempo el deterioro de los mismos y de las calles porque como bien estaban diciendo hemos visto que hay locales que están vacíos evidentemente están sucios la calle se deteriora no tienen iluminación y eso hace al final que la gente no se atreva a ir a esos locales por ejemplo en la barriada que estaba comentando Salvador en Abad Sola estuve el otro día dando una vuelta por allí la cantidad de locales cerrados que hay que necesitan de un incentivo de un apoyo para poder crecer porque esos locales si no se hace algo para poder moverlos no se van a abrir y eso deteriora la ciudad deteriora las calles y deteriora esa visión de la Gandía que queremos conseguir nosotros como ayuntamiento entonces nosotros por ejemplo desde el PP queremos también hacer alguna serie de propuestas como un bono por ejemplo del alquiler para la empresa para locales sobre todo en zonas en las que están muy deterioradas en el que por ejemplo se puedan bonificar o hacer algún tipo de bonificación fiscal al alquiler de esos arrendadores o sea por ejemplo eso se tendría que mirar un poco de qué manera se podría hacer de hacer algún tipo de bonificación para que no estén los locales vacíos o sea vamos a evitar que esos locales estén vacíos ¿cómo? intentando hacer algún tipo de dinámica o algún tipo de bonificación que pueda beneficiarse el arrendador y que a su vez incentive que ese local no esté cerrado sino que se abra y que volvamos a generar poquito a poco ese comercio de barriada que al final va a hacer que todo funcione mejor otro por ejemplo sería como bien ha dicho me parece de acuerdo y nosotros lo pusimos también en nuestro programa el crear un mapa de locales disponibles por barrio que es un poco lo que estaba diciendo Ferran de esta manera se podrían poner en contacto también emprendedores y empresas para evidentemente movilizar todos esos locales que según el presupuesto que dispone cada emprendedor o cada autónomo pues oye pues mira este es el presupuesto que tengo pues mira vamos a esta zona vamos a esta zona y vamos a movilizarlo para que evidentemente todas las zonas puedan crecer no solamente el centro histórico sino todas las barriadas de Gandía y otra cosa que por ejemplo yo que vengo de la empresa familiar creo que también sería una buena propuesta hacer un plan de apoyo para el relevo generacional hay muchas empresas que como comentábamos son empresas familiares son empresas que llevan muchos años hacer algún tipo de gestión para que esa gente que se está a punto de jubilar o que se quiere jubilar y que no sabe qué va a hacer con esa empresa pues oye darles esos mecanismos para que puedan hacer que las personas que están trabajando en la misma empresa puedan continuar con esa labor y que ese comercio tradicional no se pierda en el olvido por ejemplo cuestiones que apunta el Partido Popular en este caso Pascal o después si vols ràpidamente es que la senyora García tiene una habilidad pasmosa para apropiarse de iniciativas ella sabe que en el Consejo de Comercio las dos primeras iniciativas que ha mencionado de contribuir a ayudar a estimular a posar a lloguer locales y a baratar preus y para los compradores poder beneficiarse igual que la web de locales que he mencionado abans están en el programa que van presentar nosotros lo teníamos en el programa que el govern lo van presentar al Consejo de Comercio fa dos setmanes en el caso son dos iniciativas positives están en el programa vull dir están en el programa pero les fa seues como a ella diu Pascal en cualsevol cas y yo soy muy breve en cualsevol caso el liberalismo al que apelga el Partido Popular muchas veces lo traen estas propuestas pero bueno lo dejamos ahí Apuntado queda Pascal hay conclusiones y sobre todo me gustaría también tocar esta cuestión Gandia siempre ha sido un pueblo de atracción comercial hoy en día la competencia es mucho más fuerte ciudades que antes evidentemente el tema comercial no se tocaba ahora están cada vez se han movido más A pesar de que mi compañero Ferran me ha utilizado dos veces la palabra desconocimiento cuando se refiere a mí yo no tengo un equipo de trabajo tan grande es verdad que es su área yo cosa que respeto también tengo que decir en antena a mí no se me caen los anillos siempre que necesita algo le he llamado y siempre tengo una respuesta positiva para atenderme pero a mí mi trabajo es estar en la calle todos los días no soy un hombre tan de despacho y al final lo único que estoy contando aquí es una realidad que me explica la gente de comercio ni más ni menos y cada es verdad que cada variedad tiene un problema es verdad que en este caso tengo que reconocerlo cuando estuvimos hablando con los comercios de todo tipo en la República Argentina fue el propio regidor que me dijo vente conmigo y vamos a hacer todo ese barrio lo vamos a recorrer creo que de verdad que la gente ahora mismo con todo lo que hemos pasado hemos aprendido mucho nos hemos recuerda que te he dicho muchas veces en antena que nos hemos llevado un bofetón muy grande todos de humildad y creo que no es el momento de medallas políticas lo doy con todo el respeto al mundo Fira Mercate está bien está muy bien y punto lo diré yo aunque esté en la oposición pero ahora es el momento de estar sumando todos a mí las ideas que me dice Gemma si son para sumar a mí me encanta todo lo que sea sumar no hay que mirar el color de donde venga yo lo que sí que pido de verdad es que escuchar más a los comercios son de algunos de ellos de mucha generación ellos tienen unas ideas muy buenas una de ellas y muy rápidamente con esto recuerdo cuando hice la avenida de la paz en la playa me decían que desgraciadamente no hablaban otros idiomas con los turistas que nos venía afuera me acuerdo que recientemente le dije al alcalde de la ciudad que era muy importante dar clases de idiomas para nuestro comercio que lo necesita la hostelería lo necesita obviamente pero el comercio también ¿por qué? porque cuando salimos de Deña, Altea y Javia sabemos que cuando vamos a comprarnos como decía Salvador una corbata o un pantalón saben hablar al idioma del turista creo que aquí es necesario de verdad ahora mismo es el tiempo de que oposición gobierno se pongan de acuerdo todas las ideas que hemos dado creo que son positivas a mí no me apetece discutir ya discuto en casa con los míos yo vengo aquí a aportar ideas que es lo que realmente me importa pero ¿sabes por qué? porque realmente esta gente lo necesita hostelería ¿está bien? sí lo está bien ¿turismo ha tenido un buen turismo? sí pero que el comercio es el peor parado sin lugar a dudas de la COVID también es una gran realidad se dirá y yo al menos lo diré aquí y donde haga falta con lo cual menos discutir y más más soluciones para los ciudadanos como siempre como siempre nos han quedado muchas cuestiones en el tinter que de seguro abordaremos en futuros programas Pascal, Ferran, Gemma y Salvador muchísimas gracias por habernos acompañado una semana más y habernos aportado esos vuestros puntos de vista a todos vosotros nos esperamos la semana que viene una nueva propuesta en el análisis una vez más en TeleSafor y en Radio Grandiacer y en Radio Grandiacer